Voy a dejar que me olvides Porque me lo merezco Y porque te mereces Alguien que te quiere en serio Voy a dejar que me olvides Para ponerle una solución A todas tus heridas Para que entiendas que no puedo ser El amor de tu vida Voy a dejar que me olvides Para que vuelva la normalidad Tu linda sonrisa Para que vuelvas a ser la persona Que un día conocía Y no como ahora Este amor te está amargando la vida Voy a dejar que me olvides Para verte feliz de nuevo Y así se siente Sexto grado Voy a dejar que me olvides Para que vuelva la normalidad Tu linda sonrisa Para que vuelvas a ser la persona Que un día conocía Que un día conocía Y no como ahora Que este amor te está amargando la vida Voy a dejar que me olvides Porque es lo mejor Porque es lo mejor Y que le puede pasar A tu lado izquierdo No voy a buscarte y dar ese favor A tus sentimientos Pues tarde o temprano Comprenderás que estuve en lo correcto Voy a dejar que me olvides Para verte feliz de nuevo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!